Nací en Sonora, hermosillo, pa' ser exacto Pero a Tijuana viajé yo a los siete años Junto a mis padres buscando superarse Un duro camino vivieron para lograrlo Trabajé duro pa' llegar a donde estoy Soy muy amable con la gente a donde voy Ahora sí tengo con Parpal que necesita Las enseñanzas de mi padre no se olvida Un personaje me gusta de la ficción Hablo de Batman, también es mi inspiración Manuel Rodarte de pila me llamo yo Y en el cine me dedico a la actuación Tengo a mi esposa y a mis hijas Mi energía, mucho amor a lo que les doy Y a mi nana que es mi ángel En el cielo la llamo en mi corazón Un saludo a mi amigo Manuel Rodarte al Batman Aquí es mi amigo Pancho Menéndez Y arriba el cine mexicano Con un Bucana y un Don Julio de 70 Ya sea de fiesto simplemente a disfrutar O acá en la baja llegando el fin de semana Mi compa güero y mi compadre no me fallan Con unas ultras también me gusta pistear Con la privada también me gusta andar La mano firme yo le tiendo a los amigos Pero la espalda le muestro a mis enemigos Agente de ventas en Tijuana Una carrera en la que desempeño yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!